Todo administración local, una visión experta, fiable y en permanente actualización del mundo local. Analizamos temas relevantes como los procesos de estabilización o cada una de las particularidades del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta tanto la normativa que afecta a las entidades locales como la aplicación de las resoluciones judiciales y de órganos administrativos más recientes. Encuentra respuestas con rapidez gracias a su original y práctica sistemática. Traza el camino para dar respuesta al equipo de gobierno y al ciudadano a través del atinado criterio de expertos en derecho administrativo local. Modelos de expedientes editables y personalizables. Ejemplos prácticos, checklist y una gran variedad de material gráfico que te permitirá llegar rápidamente a la conclusión con los siguientes elementos destacados. Llamadas de atención, al detalle, en resumen. Podrás también enlazar en todo momento con documentos citados relevantes, como por ejemplo la mejor jurisprudencia en cada materia para llevar a los informes. Y además estarás al día gracias a la newsletter que te llegará con carácter periódico a tu correo electrónico. Maximiza tu productividad y descubre una nueva forma de encontrar respuestas jurídicas fiables en el ámbito municipal. Disponible en formato digital en Legalteca, con la garantía del consultor de los ayuntamientos. La innovación de la experiencia en el ámbito local.